noticias de último minuto acaba de caer youtube a nivel global el mundo está desesperado noticias actuales 24 7 noticias al instante han llegado fuertes reportes personas preguntando qué está ocurriendo creían primero que era que youtube no le funcionaba varias personas estaban prendiendo y apagando su celular reiniciando la data pero ya se ha confirmado que youtube ha caído la plataforma de vídeo de reproducción de vídeo más vista con una amplia gama de conexión a nivel mundial ha caído algunos informes revelan que es que el almacén de datos de youtube se ha llenado y esto ha traído fuertes complicaciones en la plataforma a nivel mundial no se han podido conectar y esto es debido a que youtube está presentando un error en todas sus plataformas personalidades han intentado nosotros también hemos intentado acceder desde el celular desde la computadora y desde diferentes dispositivos móviles televisores smart tv y no nos han permitido acceder a youtube sale un informe que nos dice que se ha presentado un error de reproducción y que hay que enviarle un informe a la plataforma debido a esto que acaba de ocurrir para compartir comentarios vea youtube eso es lo que dice la plataforma vea youtube a reportar este problema para solicitar cambios de contenido por motivos legales y es posible que se envíe a google cierta información sobre la cuenta y el sistema esto es lo que acaba de aparecer en unos de los reportes y de los informes que está lanzando youtube hemos visto un colapso global que tiene a todo el mundo preocupado y este podría ser el fin de youtube sería la cuestionante ha caído esta red ya youtube aparte de ser una red de plataforma de vídeo también se ha convertido en una red muy importante para los influencias del mundo donde muchas personas de las personalidades la utilizan para generar ingresos y que este sea el sustento de sus vidas youtube es una fuente de empleo una fuente de trabajo para muchas personas y esto ha causado preocupación a nivel internacional a nivel mundial qué pasaría si youtube no volviera a funcionar es la cuestionante en facebook hemos visto ciertos tipos de mensajes que youtube no funciona en twitter en instagram e inclusive en los grupos de whatsapp comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un participación nos vemos en un video que no nos vemos en un minuto en un minuto y